¿Pero si a mi o bien no fui? Chicos, vamos a marcha Oye, oye, oye Salvemos el... Salvemos el segundo Salvemos el segundo Salvemos el segundo Salvemos el segundo Dos controlos de velocidad en 5 minutos Me parece insólido Insólido El presidente coronel me atacó Me sacó el celular Prepotente Prepotente me parece teniente coronel Abuso de poder Eso se le llama Ustedes también Todos ustedes vieron que me hicieron un control de identidad Hace 5 minutos El presidente coronel va Me agarra el celular Me lo hace de nuevo Lo encuentro insólito Me saca fotos No está ni ahí cumpliendo su protocolo No se presentó No dijo qué tipo de control de identidad me iba a hacer No dijo nada Me quitó mi celular Me pidió que sacara el carnet Si no me dijo que me iba a llevar a la comisaría Insólito Un abuso de poder lo encuentro Yo vengo saliendo del instituto No No No